¿Qué es una recesión económica? Hola, en estos días, se habla mucho de la recesión económica en varios países. ¿Pero qué es? Ya que para muchos se deben de preguntar si es algo de qué preocuparse o sólo es algo que no les afectará. Por lo que comencemos. Es cuando el Producto Interno Bruto, mejor conocido como PIB, el real, cae en negativos o desciende, lo que se traduce en una reducción drástica de la actividad económica lo que produce un efecto negativo en la vida de la población en general. Es un debate que ha existido en la academia. Para el economista Julio Shinsky, considera que se puede decir que un país está en recesión económica, cuando el PIB real, se reduce de forma drástica en dos trimestres consecutivos. Hay varios factores que pueden originarla. Desde revoluciones hasta pandemia, que es lo que pasó a varios países en el año pasado. Pero el factor común en la mayoría de los casos, es la inestabilidad, ya sea política, social o económica. Al haber inestabilidad ocasiona que las personas que son futuros inversores no lo hagan, y eso haga que no se genere la dinámica de la demanda y precio. Otra causa es la sobreproducción, que hace que no sea extraño que un país que estaba en una gran bonanza, o en tiempos de las vacas gordas, pase al tiempo de las vacas flacas. Lo que confirmaría la teoría de los ciclos económicos, que establece que siempre hay periodos buenos y malos en la economía. Varias. Pero en su mayoría es el desempleo, debido a que muchas empresas al dejar de percibir dinero quiebra no deben despedir a varios trabajadores para salir a flote o reducen los salarios. Lo que tarde o temprano se traduce en dificultad en adquirir bienes. El consumo se reduce ya que las personas solo compra lo esencial, así como las inversiones privadas se reducen. No es una solución fácil y rápida, así que la persona, que les diga que será rápido, les está mintiendo descaradamente. Toma tiempo, y se debe esperar que las autoridades tomen las mejores decisiones en base a las ciencias económicas no a impulsos populistas. Por lo que implica grandes inversiones tanto del sector público como el sector privado. Pero lo esencial es crear estabilidad. Por lo que todos deben trabajar juntos, para salir juntos. No. La recesión económica es más corta, mientras que la depresión económica posee un periodo más largo, mientras que la crisis económica es un punto intermedio. También puedo agregar que las causas de las recesiones no son por burbujas crediticias, ni por caídas generalizadas por los precios, o por las contracciones severas de crédito o por la sobrevaloración activos, porque esas son con frecuencia, las causas de las depresiones económicas. Es una pregunta difícil de responder, porque nosotros no poseemos un gran poder, para influir a los líderes. Solo nos toca que exigirles que tomen las mejores decisiones. Y de señalar cualquier posible acto de corrupción, ya que la corrupción de hoy es el atraso del día de mañana. También podemos ayudar a salir aunque sea con poco, al momento de que compramos a empresarios locales, ya que aunque con poco pero ayudamos. Es de suma importancia que el pueblo, sepa que es una recesión económica, y que jamás lo tome a la ligera, porque si hoy se ríe de ella, mañana puede llorar por ella. Bueno esto sería todo, como ven es un tema muy interesante. ¿Y tú qué opinas? Comenta, dale like, comparte este video, suscríbete a mi canal como a mis redes sociales. Hasta la próxima.